La subprefecta de Chiclayo, Karina Huamán Huamán, evitó dar declaraciones luego de que se le consultara si estaba involucrada en la organización criminal Los Huayquis en la Sombra, tras una revelación de unos chats divulgados en un programa periodístico nacional, donde se muestra a su hermana Fanny Huamán coordinar y estructurar el cargo de la subprefectura con su entonces pareja Víctor Torres Merino, amigo actual de Nicanor Buluarte. Víctor y Nicanor fueron detenidos por el nombramiento irregular de perfectos y subprefectos para el beneficio propio y la inscripción del partido político del hermano de la presidenta del Perú, Tina Buluarte. Frente a ello, el prefecto regional de La Mayeque, Jorge Wilmer Capuñay Torres, indicó que una delegación investigadora del Ministerio del Interior decidirá la situación de la subprefecta involucrada. La designación, la remoción lo tiene a cargo mi Dirección General del Interior. Yo solamente le manifiesto que, dada esta noticia del día de ayer, que ustedes la han escuchado, ya se procederá, como debe de ser, hay una comisión investigadora y a tomar acciones. En consecuencia, Karina Huamán Huamán continuará en dicho cargo mientras se desarrolle la investigación. Yo no puedo todavía tomar alguna decisión porque la competencia, la designación, la tiene la Dirección General del Interior. Yo dependo de esa dirección. Yo hago propuestas. Yo propongo. Ellos se evalúan. La autoridad se limitó a expresar que solo está para plantear propuestas, esto a pesar de la gravedad del contexto político. ¿Y a cuándo ha sido designada? Que hará exactamente cinco o seis meses, si más no recuerdo. ¿Cuándo, cuándo? Exactamente, no, pero ha sido septiembre, octubre. Están las resoluciones ahí. Tantos subprefectos son 38 que tengo acá. ¿Y mientras tanto ella va a seguir laburando? Como Lima dispone, nuevamente le digo, como le expliqué a los amigos, las propuestas son claras. Yo propongo y en Lima evalúan, filtra y designan.